Oiga, compadre, ¿de dónde vienes? Oiga, compadre, ¿de dónde vienes? Yo brinco de mi tonudo, que tengo allá en Monta del mar Estoy feliz y contento porque mi alfa me diste Y como lo responsable, cualquier compañero sé Oiga, compadre, ¿de dónde vienes? Oiga, compadre, ¿de dónde vienes? Yo brinco, soy compadrito, que para el campo me fui En Nueva Alanda hay país y frijoles colorados Y como ya no hay problema para llevarlo al mercado Oiga, compadre, ¿de dónde vienes? ¿De dónde, de dónde, de dónde, de dónde, de dónde viene usted, mi compadre? Oiga, compadre, ¿de dónde vienes? 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 Y esoobscura, yo cambioa, porque este primo de toda la campinilla Oiga, compadre, ¿de dónde vienes? Oye, miemalco, miemalco, miemalco Mi mambo para usted, mi compadre Oiga, compadre, ¿de dónde vienes? ¡Ah! 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 Oiga, Jabo, qué bueno... ¡Cállate, cállate! ¡Cállate, cállate! ¡Cállate, cállate! ¡Cállate, cállate!